¡Muy buenas chicas, chicos! ¿Cómo estáis? ¿Cómo va la vida? Espero que muy bien. Bienvenidos a Generación Actual, a un nuevo análisis aquí en domingo. Y en esta ocasión vamos a hablar de Far Cry 4, uno de esos juegos que comenté que no había podido jugar en la parte final de 2014 y que tenía intención de jugar en este inicio de 2015. Bueno, pues así ha sido. Y hay bastante que comentar, hay bastante que comentar porque para aquellos que ya sepáis un poquito de que era Far Cry 4 pues sabéis que es un juego en mundo abierto con un montón de contenido. Y entonces, bueno, vamos a intentar aquí comentar más o menos todos los apartados del juego, aunque hay mucho, mucho por comentar. Y bueno, pues sí que es de todo, que yo también, por ejemplo, me he centrado sobre todo en hacer lo que es la historia principal, que no es demasiado larga, pero el juego, como digo, sobre todo tiene una cantidad de misiones secundarias y de contenido opcional que, bueno, quien quiera meterle caña a Far Cry 4 hasta el límite puede hacerlo. Es decir, es un juego que tiene un contenido muy muy extenso y vamos a intentar aquí más o menos resumir un poco lo más interesante, lo más destacable para todos aquellos que, bueno, pues preguntéis, ¿no? Si merece la pena o no merece la pena, pues vamos a intentar aquí responder a esa pregunta. Bueno, de entrada, Far Cry 4, juego que está disponible en, bueno, multitud de plataformas porque ha salido para todos. Es decir, ha salido para nueva generación y también para generación anterior, para PlayStation 3 y 360, además de PC, One y PlayStation 4. O sea que casi cualquiera que esté viendo este vídeo me imagino que puede jugar a Far Cry 4 de una forma u otra. Y bueno, de entrada hay que decir que Far Cry 4 es un juego mundo abierto, un sandbox, como suele decirse. Y en este caso, pues hay una historia principal que se puede ir desarrollando a medida que nosotros queramos y podemos intercalarla, como digo, con contenido secundario, con misiones que son opcionales y que, bueno, pues se pueden hacer prácticamente en el momento que a cada cual le apetezca, ¿no? Pondré imágenes, como siempre, del juego para que veáis un poquito cómo se ve. Yo juego a la versión de Xbox One, así que esas son las imágenes que vais a ver en este análisis. Y bueno, el juego luce bastante bien, sobre todo, yo creo que lo más interesante en el visual de este juego es el emplazamiento. El paraje en el que han metido la historia de este Far Cry 4 se desarrolla todo en una zona llamada Kirat. Una zona muy bonita, montañosa, cerquita del Himalaya, con lo cual, y a mí personalmente, eso es una cuestión personal mía, pero me gusta mucho en los juegos todas las zonas nevadas y sobre todo esos cambios climáticos que se pueden ir sucediendo, pues esto aquí en Far Cry 4 está presente a lo largo de todo el juego. Y eso además se combina con zonas en las cuales hay, bueno, pues naturaleza viva, se podría decir. Es decir, zonas con ríos, zonas muy verdes, se aleja un poquito Far Cry de lo que es el tema jungla y se mete mucho más en una zona montañosa de naturaleza, como digo, pues viva, ¿no? Además todo lo que es la vegetación, la fauna, o sea, visualmente es un juego muy bonito por eso, ¿no? Por el paraje que han elegido para que se desarrolle la historia de este Far Cry 4. O sea que, de entrada, creo que han acertado en eso sin ningún tipo de duda, ¿vale? Entonces, bueno, en esta región de Kirat, ya desde el inicio del juego, nos presentan al malvado, a un tío que está medio loco. Hay mucho personaje loco en este Far Cry 4, hay que decirlo. Hay muchos personajes que la verdad tienen carisma porque es que realmente hay gente que dice, a esta gente le falta 3 o 4 tornillos como mínimo. Y bueno, el que más representa a todos ellos es Pagan Min, que es el malo, el tirano, una especie de rey, que está gobernando Kirat, pero que, bueno, ha accedido al poder de una forma, digamos, que en contra de la voluntad de mucha de la gente que vive en esa región, ¿no? Por así decirlo, en Kirat hay una especie de guerra. Una guerra entre dos bandos. El bando de Pagan Min, que es el tirano, el que se ha hecho con el control, el que tiene el poder, el que tiene el ejército, y una facción que se llama la Senda Dorada, que por así decirlo son los rebeldes, nativos de Kirat, y que, por supuesto, no están de acuerdo con todo este artilugio, con toda esta trama que ha montado allí el señor Pagan Min, ¿no? Además, el señor Pagan Min está protegido por tres suboficiales que, además, representan exactamente igual su filosofía de crueldad, de violencia y demás, ¿no? De hecho, es un juego, quiero decir, con momentos de violencia también bastante explícita, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso creo que es de esperar por el tipo de juego que es Far Cry 4, ¿no? Es un shooter en primera persona y tal, bueno, seguro que conocéis la saga. Entonces, en el juego lo interesante, la forma en la cual se desarrolla el juego, es que tú tienes un mapa del mundo, que al principio está completamente cubierto por niebla, y a medida que vas avanzando en la historia, y a medida que vas desbloqueando, o en este caso liberando campanarios, se quedan despejadas de niebla las zonas de alrededor de ese campanero que tú has liberado en el mundo. Entonces, eso hace que desbloquees nuevas misiones, nuevo contenido, en definitiva, haces que el juego vaya progresando, ¿de acuerdo? Entonces, en el juego hay creo que son, si no me falla, son 17 campanarios, y claro, tú, como digo, al desbloquear cada campanario, pues te aparece, en este caso puedes ver, libre de niebla, una zona del mundo bastante grande, porque la verdad que el mundo de Far Cry 4, sin ser una locura, ni sin ser tampoco el mundo más enorme que se haya visto nunca en un videojuego, pero sí que es bastante extenso, y entonces liberas un montón, pues, de zonas, ¿no? A lo mejor te dice, zona descubierta, o... Entonces, esa zona descubierta te permite acceder a más misiones extra, ¿no? Está bien, está bien. O sea, me gusta la manera de la que lo han hecho en Far Cry 4, y bueno, tampoco es esto algo nuevo, pero me gustará la manera de que lo hayan implementado así. Entonces, en el juego, puedes dirigirte a las distintas zonas, para hacer una misión, o para, ahora hablaremos también de cazar, y de todo este tipo de temas secundarios, que están también muy chulos, pero tú quieres a lo mejor viajar a una zona determinada del mapa del mundo, y tienes tres opciones. Viaje rápido, puedes ir a pie, o puedes utilizar un vehículo. Hay vehículos en Far Cry 4, tampoco es algo nuevo dentro de la saga, pero bueno, hay vehículos, y por ejemplo, pues hay los quads estos típicos de montaña, que están genial, está muy divertido ir en quad. Hay vehículos normales, coches normales, y por ejemplo, también hay unos que son voladores, una especie de, no sé cómo llamarlo, no es un helicóptero, ¿vale? Pero bueno, sí, un artefacto, un vehículo que tiene una hélice, y que te permite, pues, desplazarte por el aire, y está genial, porque además, a lo mejor tú vas sobrevolando la zona, y luego cuando te acercas, te puedes tirar, y bueno, está divertido llegar a los sitios con ese artilugio. Y se controla los vehículos, yo sé que es cierto que el control de los vehículos es un poquito tosco, ¿vale? Porque se controla todo con el analógico izquierdo. Es decir, cuando vas hacia adelante, pues aceleras, cuando vas hacia atrás, frenas, y luego la dirección izquierda-derecha. Entonces, con el analógico izquierdo, haces el control total. Esto lo hacen así porque puedes disparar, por ejemplo, cuando estás montado en el vehículo, ¿vale? Entonces, lo chulo del mapa de Kirato, o del juego en cuestión este, es que desbloqueas contenido, tienes misiones principales, pero también a medida que vas desplazándote por el mundo, incluso aunque no estés haciendo ninguna misión, pues te cae una especie, como os he dicho, de guerra entre Pagan Min y la senda dorada, pues tú a lo mejor vas por mitad de una carretera o por mitad de un camino, y te encuentras a lo lejos o escuchas disparos de fondo, y es que a lo mejor la gente de Pagan Min está intentando secuestrar o asaltar o, bueno, en definitiva, pues agredir a la gente de la zona, ¿no? A campesinos o lo que sea. Entonces tú puedes intervenir, por ejemplo, en esa acción, y si consigues rescatar, si consigues ayudar, pues a lo mejor te dan una recompensa del tipo que sea, y además de eso sumas puntos de karma. Y esos puntos de karma luego los puedes utilizar en batalla para tus intereses, ¿no? Es decir, el juego te va ofreciendo también un poco esa sensación de que está vivo en todo momento, y eso está muy bien. También antes de meternos en el tema principal de lo que son las misiones principales, las fortalezas y tal y cual, también quiero comentar que en este juego muy importante, muy muy importante, el hecho de poder mejorar las prestaciones del equipo que llevamos encima. Con el equipo me refiero a la capacidad del inventario para llevar más dinero, para llevar más armas equipadas, es decir, tú puedes llevar cuatro slots de armas como máximo, pero al principio del juego solamente tienes cartuchera para dos, por ejemplo, ¿vale? Bueno, cuatro armas como máximo, no, me estoy refiriendo a las cuatro ranuras, izquierda, derecha, arriba, abajo, ¿vale? Luego, por supuesto, puedes tener muchas más armas, pero me refiero a que para desbloquear slots adicionales de llevar armas equipadas, tienes que mejorar tu equipo, tienes que mejorar tu cartuchera, o tienes que mejorar, como digo, para llevar más dinero la cartera, o lo que sea, para llevar más número de cebos, también puedes mejorar una cosita. Entonces, eso se hace cazando animales que están en Kirat, cazando a la fauna de Kirat. A lo mejor, por poner un ejemplo, te dicen, pues para mejorar la cartera, para poder llevar como máximo 500.000 monedas, necesitas tres pieles de jabalí. Entonces, te tienes que ir a una zona del mapa del mundo, que pondré, ¿no? Para que veas cómo es. Amplias la zona del mundo y a lo mejor te ponen una zona jabalí, pues te diriges ahí, cazas dos o tres jabalís, lo que necesites, despellejas al animal en cuestión y ya a partir de ahí puedes fabricar esa mejora para el juego. Entonces, todo eso está muy bien porque vas intercalando este tema con las misiones principales y, de hecho, es importante porque hay ciertas misiones, conforme vas avanzando en la historia, que son dificilillas, ¿no? Entonces, claro, tienes que tener el equipo mejorado lo máximo posible para poder llevar más munición, que también es otra de las características que se puede mejorar, llevar más munición, bueno, en fin, que está bien. Entonces, el juego, bueno, es un sitio en primera persona, multitud de armas se pueden comprar en la tienda, cuando estamos, por ejemplo, en una zona del refugio, para que nos entendamos, puedes comprar, vender, recargar munición, puedes fabricar cositas, porque una cosa que tiene muy chula el juego, ahora lo veréis también, es el sistema de habilidades, el sistema del desarrollo del personaje. Entonces, por ejemplo, puedes comprar mejoras, pero también puedes fabricar, en el menú tu creación, puedes fabricar, por ejemplo, jeringuillas. Esto de las jeringuillas, a lo mejor te da, durante unos cuantos segundos, a lo mejor medio minuto, o el tiempo que sea, inmunidad, o te da unas características especiales, ¿no? Te da más resistencia, te da más lo que sea, ¿no? Eso está muy bien, y todo ese tipo de cosas se puede comerciar con ellas en lo que son los refugios, ¿vale? Bueno, entonces, en el juego, lo interesante es que, una vez liberamos una zona y nos aparecen las misiones, podemos elegir hacer una misión de la campaña principal, o en este caso, ir a nuestro aire, no sé, intentar, pues como digo, ir por los caminos, a lo mejor te encuentras que están asaltando a unos campesinos, o a lo mejor te apetece ir a cazar, o te apetece asaltar un nuevo campanario, en fin, eso ya puedes elegirlo tú a tu gusto, ¿no? Pero si te centras, vamos a ir ahora con la historia principal, digamos que la historia principal, que tiene 32 misiones, tiene una cosa que está muy bien, que es que te permite elegir qué misión quieres hacer en determinados momentos. Me explico. Dentro de la senda dorada hay dos personajes fundamentales, que son Sabal y Amita, un chico y una chica. Entonces, dentro de lo que es la senda dorada, que se supone que el interés es común, el interés evidentemente es derrocar a Pegarmin y devolver la libertad a Kirat. Pues dentro de la senda dorada, los dos líderes, por así decirlo, son Sabal y Amita, y no concuerdan muchas veces en sus opiniones. Es decir, dentro de que quieren el objetivo final de liberar a Kirat, no coinciden en la manera de la cual quieren llevarlo a cabo. A lo mejor uno opina, pues habría que intentar rescatar a estos rehenes de tal zona. Es un ejemplo, ¿vale? Y otro dice, pues no, pues lo que habría que hacer es intentar interceptar información del enemigo, porque aunque sacrifiquemos a los rehenes, eso nos va a permitir, más adelante, poder anticipar otros golpes del enemigo. Entonces, tú tienes que elegir, a lo largo de la campaña, tienes que elegir, de la campaña principal me refiero, a quién quieres apoyar en cada momento. Tú puedes decir, o sea, Amita tiene una propuesta y Sabal tiene otra propuesta. Pues tú tienes que elegir con cuál de las dos propuestas quieres tirar adelante. Y eso, pues bueno, pues está bien porque te da cierto, como digo, cierta rejugabilidad incluso, ¿no? Te da el interés adicional de saber que estás eligiendo, que te estás posicionando de parte de uno o de otro. Y eso realmente, pues está bastante bien. Luego, además de estos dos personajes, tenemos muchos más personajes a lo largo del juego. Me refiero, no villanos, sino personajes que nos van a ayudar. Y hay gente que está fatal de la cabeza, como os he dicho. Es decir, hay un tío, por ejemplo, que se llama Longinus, que es un negro que empieza a entremezclar temas de armas con la religión. O sea, es una auténtica locura. Y hay más gente también. Hark, que es un tío que está también, bueno, fatal, fatal. Está muy mal. Hay gente que está muy mal en Far Cry 4. Pero bueno, todo ese desarrollo de personajes yo creo que está muy bien llevado y también ayuda a lo que he dicho, a que el juego tenga un ritmo ameno, ¿no? Que en ningún momento se haga pesado. Yo quizá el miedo principal que tenía con Far Cry 4 es que se me hiciese un poco pesado, ¿no? Por el tipo de juego que es, ¿no? Que sabes que vas a tener mucho contenido, mucha misión y tal. Pero luego se hace divertido. Incluso le terminas pillando el gustillo a eso de liberar cada vez más campanarios. Pues claro, realmente liberar campanarios hasta cierto punto puede ser opcional. O los puestos, que también hay una cosa que se llama puestos, que puedes hacer pues para que la zona, o sea, la zona en cuestión del puesto está a lo mejor invadida por enemigos. Pues puedes intentar asaltarlo para que la senda dorada tome el control y vaya ganando pues más poder, ¿no? Pero me refiero que los personajes que hay en el juego, en este caso, pues están fatal de la cabeza. Tienen misiones que te van mandando ellos también, ¿vale? Te aparece, pues por ejemplo, Longinos, pues te aparece una L en el mapa, ¿no? Y cada personaje, pues te aparece la inicial en el mapa cuando hay alguna misión disponible, ¿no? En fin, que está bien. Luego una cosa muy chula que quiero comentar, ya esto relativo al momento de entrar en combate, bueno, Far Cry 4 es un shooter en primera persona. Podemos, como he dicho, elegir entre un montonazo de armas que tenemos en lo que es la posibilidad de la tienda, a la hora de comerciar, de comprar y tal, pues hay un montón de armas disponibles. Por ejemplo, Longinus, a medida que vamos liberando campanarios, nos da armas extra, nos las da de forma gratuita, ¿vale? Pero nosotros también tenemos la opción de comprarla con el dinero que vamos consiguiendo a lo largo de la partida, ¿vale? Antes de que nos la regale podemos comprarla por nuestra cuenta. Entonces, a la hora de entrar en combate, que esto quizás también es de las cosas más interesantes que quiero comentar. Una cosa muy importante es que antes de entrar en combate, tenemos una cámara con la cual podemos marcar a los enemigos, ¿vale? Es decir, en modo sigilo. Podemos utilizar la cámara que tiene zoom. Entonces, cada enemigo que aparezca y que consigamos acercar el objetivo lo suficiente, pondré imágenes de esto para que veáis a lo que me refiero, queda marcado con un icono de color rojo. Y lo bueno de esto es que incluso aunque el enemigo desaparezca de nuestra vista, por ejemplo, pues imaginaos que se mete dentro de un edificio, que gira una esquina, en definitiva que tiene una pared delante de él, seguimos viendo una sombra que nos indica que... Se ha apagado esto. Seguimos teniendo una sombra que nos indica que está en esa posición, ¿vale? Eso pues está muy bien, la verdad, porque es una forma de la cual tú puedes enfocar el asalto a un puesto, a un campanario. Bueno, un campanario no, porque en este caso los campanarios son más en plan puzzle, pero sí puede que haya algún enemigo por allí vigilando. Entonces, tú puedes preparar el asalto a un puesto, a un campanario, a una fortaleza, que es lo más difícil, ya veremos con eso. Puedes planificarlo desde la distancia y luego ya proceder a lo que es el asalto en sí. Luego, por ejemplo, cuando vas a enfrentarte a los enemigos, aparte de, por supuesto, liarte a tiros, que eso siempre lo puedes hacer, también tienes la posibilidad, y eso está muy chulo, de ir en plan sigilo, que puedes ejecutarles con el R3, bueno, el R3, yo la llamo R3, presionando el stick derecho, o también puedes, me refiero, en modo sigilo, les ejecutarías con el stick derecho, y también puedes utilizar una cosa que está genial, que está muy chula, que se llama cebo, que lo tiras con el botón derecho, y lanzando el cebo, haces que alguna criatura salvaje que esté por el entorno, pues yo que sé, por ejemplo, un oso, automáticamente llegue al lugar en el cual tú estás, y entonces, claro, atraído por el cebo, ¿qué ocurre? Porque los enemigos ven que llega un oso, empiezan a liarse a tiros, y el oso se puede cargar prácticamente a todo el mundo, ¿vale? Tienes esa opción de tal. Luego, además, cuando estás asaltando a algún sitio, no siempre, dependiendo de qué tipo de misión sea, pero en determinadas ocasiones sí que puedes solicitar la ayuda de un aliado a sueldo, que los aliados a sueldo también, nuevamente, puedes comprarlos en la tienda, ¿vale? Puedes comprar en la tienda aliados a sueldo, y eso pues también, a la hora de, por ejemplo, saltar un puesto, por poner un ejemplo, o una fortaleza, pues te puede venir muy muy bien, de hecho, en el caso, por ejemplo, una fortaleza es recomendable, es recomendable. Bueno, el aliado llega, distrae al personal, y entonces automáticamente tú, por ejemplo, desde la distancia, con un rifle de francotirador, por ejemplo, podrías liarte allí a poco a poco eliminar enemigos, y luego, pues ya, mucho más sencillo el tema de despejar la zona. Entonces, una vez que ya conquistas la zona, como digo, pues a lo mejor te dice, bueno, pues puesto desbloqueado, campanero desbloqueado, fortaleza desbloqueada, o lo que sea. Entonces ya liberas ciertas zonas, descubres ciertas zonas adicionales de lo que es el mapa del mundo, ¿sí? Y entonces así vas avanzando en lo que es la historia y lo que es el desarrollo, ¿vale? Lo que es el momento del combate, es decir, lo que es el hecho de disparar a los enemigos, de desplazarse, el modo sigilo, ejecutar a enemigo desde detrás y tal, todo eso está perfectamente hecho, es decir, en eso, por ejemplo, no me voy a entretener en decir si está bien hecho o no, si está bien pulido o no, porque creo que se da por supuesto, y de hecho es así. Sí que es cierto que quiero comentar que es muy chulo el tema de las fortalezas, está muy bien. Las fortalezas, cada fortaleza pertenece a uno de los subgenerales que tiene Peganmen, ¿no? Entonces, conquistar la fortaleza de golpe, plantearte el asalto, por cierto, hay una cosa que no he comentado, cuando tú te quieres dirigir a una zona, quieres decir, pues mi objetivo en el mapa va a ser este, este lugar de aquí. Puedes marcarlo, puedes ponerle un marcador, entonces el juego te indica una ruta, ¿vale? Pues a lo mejor la que puedes seguir por carretera o por camino con un vehículo en color amarillo hasta la zona en cuestión. Entonces, dicho esto, cuando tú, por ejemplo, quieres asaltar una fortaleza, debes tener en cuenta que la fortaleza, y de hecho el juego te lo indica, es muy difícil de asaltar. Pero, por ejemplo, cuando ocurren ciertos acontecimientos en la historia principal, es que no quiero, esto no quiero desvelarlo, ¿vale? Esto ya lo veréis, si os animáis a jugarlo algún día ya veréis de qué va el tema. Pero cuando ocurre cierta cosa o cierta misión en la historia principal, pues entonces la fortaleza queda debilitada. Entonces, de hecho, en el propio juego te dicen, ahora es el momento más apropiado quizá para asaltar la fortaleza. Y aún ya sí, dirigirte a la fortaleza, pues tiene tela. Es decir, allá suele haber muchísimos enemigos, hay alarmas, y cada alarma, en caso de activarse, significa una oleada de refuerzos. Esto también ocurre en los puestos, por ejemplo. Si se activa el aviso, si dan el aviso, te descubren, por así decirlo, entonces dan el aviso y vienen refuerzos, que por supuesto complican muchísimo más la conquista de esa zona en cuestión, ¿vale? Y en el caso de las fortalezas, desactivar las alarmas es bastante recomendable porque hace que sea más sencillo, pues por supuesto, asaltar la fortaleza, ¿de acuerdo? O sea que eso es muy bien. Y bueno, por lo demás, pues tampoco lo que es el juego en resumen es eso. Yo creo que el sistema de desarrollo ha quedado bastante claro. Todo lo que es la parte sandbox está muy bien. Sí que es cierto que voy a comentar ahora un poquito la parte de habilidades, que está también muy chula. Pero lo que es en resumen el juego es eso. Las misiones se dividen en misiones principales y misiones secundarias. Ya cada cual que elija qué cantidad de unas y de otras quiere hacer. Me refiero, sobre todo de secundarias, ¿no? Elegir qué cantidad de secundarias queréis hacer. También podéis hacer la historia principal y luego pues rejugar al juego, ¿no? Pero lo que sí quería comentar era el tema de las habilidades, el árbol de habilidades, el desarrollo del personaje. Cuando consigues ciertos eventos, cuando consigues a lo mejor liberar un campanario o consigues completar una misión de la historia principal, es decir, distintos temas, subes de experiencia y entonces tienes puntos de habilidad que puedes gastar en dos, digamos que dos registros distintos. La parte del tigre y la parte del elefante. Y cada una tiene sus características. Y aquí es a donde iba antes con el tema de las jeringuillas. Tú, por ejemplo, la parte del elefante, puedes aprender que, por ejemplo, con dos plantas de color verde, construyes automáticamente una jeringuilla de regeneración automática. Bueno, esto de la regeneración automática. Cuando estás en combate y te quedas herido, con una jeringuilla regeneras al tope la barra de salud. Si no lo haces así, te puedes ir curando poco a poco, presionando el botón Y, y esto es bastante más lento, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues es interesante tener jeringuillas de curación, botiquines de curación, para regenerar de un pinchazo, de un chute, regenerar de golpe todo lo que es la salud, ¿no? Pues esto, por ejemplo, hay una habilidad que aprendes a fabricar este tipo de jeringuillas, ¿no? De botiquines. Claro, porque a lo largo del juego, además de que puedes ir a cazar animales, también puedes ir a recolectar plantas. Te vienen indicadas con unos puntitos del color correspondiente de la planta en el mapa, ¿no? Entonces, pues eso hace que puedas fabricar, como digo, jeringuillas de distinto tipo. Y eso lo aprendes en el árbol de habilidades. También, por ejemplo, pues la parte de tigre, yo que sé, a lo mejor hay una habilidad que te permite que, cuando has ejecutado un cadáver y estás arrastrándolo, puedas disparar simultáneamente, ¿vale? Con el arma de una mano, que esto también hay que decirlo. Claro, tienes armas de dos manos y armas de una mano. Hay, por cierto, un arma de una mano que es genial, que es un trabuco. Es increíble. Es decir, es al estilo John Rambo. Intentaré poner alguna imagen de esto, pero está genial. Está muy, muy divertido. Y nada, pues eso que en general el juego, yo creo que más o menos os hacéis una idea de cómo puede ser. Técnicamente, pues está bien. No está mal. No es una virguería, pero está bien. Para el tipo de juego que es en mundo abierto, está bastante bien. Y sobre todo yo creo que de lo que sale muy beneficiado de Far Cry 4 es de un ritmo bastante alto de juego. Por dos factores. Por el hecho de el montón de cosas distintas que puedes hacer, que no te aburres en ningún momento. Y por la variedad de personajes que hay en el juego. Que también está muy bien logrado eso. Hace que la historia tenga momentos que dices, pero ¿qué está pasando aquí? Eso está muy bien conseguido. Entonces eso está muy bien. Y luego también, pues por supuesto, todo lo que es el entorno visual favorece a que el juego no se haga nada pesado. A mí por lo menos no me ha resultado pesado Far Cry 4. Y bueno, es cierto que claro, yo en mi caso me he dejado un montón de contenido secundario sin tocar. Pero bueno, eso para más adelante. Quiero comentar por cierto una cosilla. Antes de cerrar, ¿vale? Una cosita que quiero comentaros. De Far Cry 4 he dejado grabados un par de vídeos. Pero no sé cuándo los tendremos en el canal. ¿Vale? Es una cosa que voy a hacer seguramente a partir de ahora con ciertos juegos. Que es que por ejemplo voy a grabar una misión. ¿Vale? Va a ser como un vídeo suelto. No va a ser una serie ni de coña. ¿Vale? Pero que a lo mejor de vez en cuando aquí en el canal. Pues a lo mejor un día os metéis aquí en el canal. Y veis que he subido una misión. Y digo, misión Far Cry 4. Asalto a la fortaleza. Por poner un ejemplo. ¿Vale? Y entonces en ese vídeo que dura a lo mejor media hora o cuarenta minutos. Pues solamente hacemos el asalto a una fortaleza. O intentamos rescatar a un campanario. En el caso de Far Cry 4. A lo mejor más adelante yo que sé. Hablando de esto mismo. Pero de Dragon Age. Pues a lo mejor hago una misión de Dragon Age. Y tal. La idea un poco. La idea un poco. Es que aunque aquí tenemos análisis en el canal. Y tenemos series ya establecidas. Pues también la posibilidad. La posibilidad. Que puede estar chulo. De traer algún vídeo suelto de distintos juegos. Para que haya mucha variedad de juegos aquí en el canal. ¿Vale? Para que no solamente. Porque hombre. Estamos con las series que están muy bien. También los análisis. Pero para que haya alguna partidita suelta. Algún juego que esté divertido. ¿Vale? Eso aparte de que el resto de cosas. Por supuesto. Se puedan seguir haciendo. Pero que eso puede estar bien. ¿No? Sería una manera también de profundizar un poquillo más. O de que se pueda ver mucho mejor. Ya durante un rato. Treinta. Cuenta. Cuenta minutos. ¿Vale? Como es un juego en funcionamiento. ¿Vale? Así que. Lo digo porque en el caso de Far Cry 4. Hay dos vídeos que he dejado hechos. ¿Vale? Están ya hechos. Solamente me falta subirlos. Y cuando los suba. Pues los dejaré en privado. Eh. Bueno. Pues. Más adelante. Ya cuando se presente. Cuando yo vea que puede ser interesante. Pues entonces. Tendremos ahí. Una partidita a Far Cry 4. ¿Vale? Que además es que es un juego que está muy bien. Está divertido. Está divertido. Es cierto. Es cierto. Y esto lo digo para cerrar. Que. Quizá Far Cry 3. Está aquí sonando que me va a volver loco. Far Cry 3 quizá es más divertido. Más divertido no. Más novedoso. ¿Vale? Quizá Far Cry 3 fue un poquito más novedoso. Pero Far Cry 4 está muy bien. Y bueno. Pues yo creo que. A mucha gente le va a gustar. A aquellos que os animéis a jugar. Los va a gustar. Es decir. Que no os vais a sentir. Yo creo. Decepcionados con Far Cry 4. Yo creo que es un juego que está bastante bien. Y que puede ofrecer ahí buena diversión. Luego también tiene. Y esto. Es cierto que no lo he podido probar mucho. Pero tiene modo cooperativo. Y te permite hacer. Bastantes misiones en modo cooperativo. ¿Vale? Creo que la. Bueno. Puedes hacer la campaña creo también en modo cooperativo. Pero luego además de eso. Puedes hacer misiones de todo tipo. En modo cooperativo. O sea. Que el juego en ese sentido. También te ofrece toda esa sección de jugabilidad online. Que yo creo que también está muy bien. Así que bueno. Pues oye. Lo dejamos aquí. ¿Vale? Que espero que tengáis una buena tarde domingo. Que lo paséis muy bien. Y que nos vemos a lo largo de toda la semana siguiente. Aquí en Generación Actual. Un abrazo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!